¡Cáncer! ¿Cómo te portaste caramba y cómo estamos? ¿Cómo vas este mes de febrero? Yo supongo que bien, aunque mira que vas a andar algo sensible y creo que tienes que cuidar mucho los estados de ánimo. La gente va a andar normal contigo, pero te vas a estar tomando muy en serio, no solamente los compromisos, también las promesas que haya contigo. Aquí lo que te recomienda la abuela es que hay que tratar de ponerle un poquito de agua al vino. Fuera de esto, vas a traerle mucho entusiasmo, no solamente en el trabajo, en la vida en general. Digamos que vas a estar agradecido de estar vivo a pesar de los problemas y por supuesto que te vas a ver hermoso este mes de febrero. Así es de que si tienes pareja, más vale que te vayas buscando esa camisita hermosa o ese vestidito. ¿Para qué? Para que te veas lindo el 14 de febrero porque mira que vas a estar lleno de ideas y por supuesto de amor para dar y compartir. Y bueno, con ese asunto del amor, pues tú puedes estar sintiendo que la gente no te está dando lo que tú les estás dando. Así que de repente puedes estar todo serio o seria y que tienes nada, nada. ¿Cómo que no? ¿Y por qué te ves serio? Tú debes de saber, no me llamaste y yo a ti sí te llamé, te mandé un mensaje o la mejor que se avientan los de cáncer. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo que no tienes nada? No, nada. Este, es que te veo extraño. Sí, claro, se te olvidó la fecha, ¿verdad? No, ¿te acordabas que hoy tenías que invitarme a cenar? Y los hombres, que pues, no, porque sean hombres se les quita de repente el dramatizar de vez en cuando. Y igual, claro, mi amor, no te apures. Si te quieres ir con tus amigas, te puedes ir, ¿eh? No hay ningún problema, yo lo entiendo. Aquí, tal vez la diferencia sea que yo a ti sí te amo y tú a mí, ¿no? Mis angelitos a bajarle dos rayitas. Son muy amados, yo creo que son pocos los cáncer, a los que no dan ganas de apapacharlos porque son buenazos, son personas que, pues, generalmente están viendo el bien común. Sí, es cierto que a veces parecen un poquito egoístas y son muy sentidos, eso sí, para qué vamos a decir que no, pero de que quieren con todo su corazón, quieren. Pero yo creo que este mes, mis angelitos, nos guardamos la bola de cristal y mejor se avisamos, ¿ok? Oye, mi amor, el tal día es 14 de febrero, ¿ya pensaste dónde me vas a llevar a cenar? Ah, oye, hija, si quiero que me des regalos, ¿eh? Digo, oye, ya son muchas horas en las que te he atendido, yo creo que te merezco un regalito. Los hombres igual, yo, mis angelitos, tengo la filosofía de que eso de, no, 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 es malo andar uno de pediche. Ay, es que me des y cree que me merezco algo, si no, que no me den nada, mis ángeles, pues, qué cómodo hacerlas, ponen a sus parejas. Ey, mi amor, ya te compré otro regalo, ¿eh? Así de que, pues, hay que ver qué me vas a regalar tú a mí. Es, como vemos, damos, mis ángeles, y no nos podemos quejar si nosotros no pedimos nada. Ahora sí que la comodidad, oye, ni me dices, ¿qué le regalaste a tu novia? Nada, me dijo que no le regalara nada. Ah, qué lindo. Oye, ¿qué le regalaste a tu marido? Pues, él me llevó a cenar, pero me dijo que no quería que gastar y, pues, no, no, no le compré nada. Los regalos son con anticipación, mis ángeles. Y yo sé que ahorita ya muchos de ustedes deben de estar diciendo, ay, pero claro que no, abuela. Esos salen del corazón. Pues, fíjense que yo cuando esperaba que salieran del corazón no recibía nada, mis ángeles. Y me gastaba todo mi dinero en regalos, ¿eh? Desde que anuncio mi cumpleaños de antemano. Fíjense que tengo muchos regalos y a veces hasta dos pasteles. Entonces, digo, por algo está gorda la abuela, no se crean que estoy gorda de puro milagro. Y eso de la tiroides, entre paréntesis, mis ángeles. Porque la tiroides en esta abuela es tragoides. Pero la abuela, vaya que sí pide su regalo con anticipación, ya sea de cumpleaños, de no cumpleaños. Porque mi no cumpleaños va a ser este 15 de febrero para que me fariciten. ¿Y por qué es no cumpleaños? Pues, porque acuérdense que el año pasado salí del hospital un 15 de febrero. Como quien dice, volví a vivir. Así es de que yo ya empecé a pedir mi regalo. Y ahorita ustedes me felicitan. Entonces, ya lo saben, mis cáncer hermosos y mis hermosísimas mujeres de cáncer. Nada de hacer drama. Si vamos a decir con mucha anticipación, mi amor. Está por llegar el 14 de febrero. ¿Qué me vas a regalar? Porque yo ya te compré tu regalo. Mi amor, ¿a dónde me vas a llevar a cenar? Y si no tienen dinero, mis ángeles, miren, aunque sea una maruchada ni en casita, con dos velitas. Cuenta la intención y cuenta el detalle. Así que ya lo saben. Por otro lado, como van a estar llenos de energía y de buen humor, hay que tener mucho cuidado, mis angelitos, con no exagerar con el trabajo. A cada cosa le damos sus tiempos. Porque con eso de que se van a sentir muy activos, no vaya a ser que terminen tan cansados todos los días que lleguen irritables a casa. Respetamos el horario de salida de nuestro trabajo, nos reímos un ratito, nos relajamos y nos vamos a nuestra casita a cenar delicioso y a pasar un buen rato con nuestra pareja o, ¿por qué no?, con la familia. Y esto se los digo porque este mes es prohibido que sean secos, a abrazar, a besar y a consentir. No a todo el mundo, ¿eh?, que no se ha acabado el bicho. A la gente de tu casa solamente y después de que te des tu bañadita y te quites cualquier bicho que puedas traer encima. Por otro lado, mis ángeles, tanto en el trabajo como en casa, con la pareja o con la familia, como con los amigos, hay que escuchar lo que nos dicen, ¿ok? Este mes, por favor, está prohibido el sí, ya sé. Ah, sí, 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 ya sé cómo se hace eso. Ah, sí, sí, ya, ya me lo habían dicho. Dejen que las personas los sorprendan, mis ángelitos, aunque ya sepan las cosas. Las personas sienten bien bonito cuando ustedes dejan que me los dirijan un poquito, aunque ya sepan todo. No vamos a pensar por los demás y vamos a tomar de lo que nos digan, lo que nos convenga, lo que no lo desechamos, pero evitamos el ya sé, ya sé. Por otro lado, en temas de dinero, mis ángeles, hay que cuidar el dinerito porque pueden tener algunos imprevistos y si no son imprevistos, algunas deudas que se les pasó pagar o deudas que han dejado crecer. Hay que tener cuidado con las finanzas, mis ángelitos, para que eviten dormir intranquilos. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia. Si van a gastar, que si el dinero de una tarjeta de débito, que ese ya es su dinero. Es muy feo pagar todo a meses y que resulte que eso que compramos a meses ya no existe y lo seguimos pagando. Si nos vamos a meter en cosas a meses, pues que sean cosas que vamos a conservar cuando las estemos pagando y que todavía después de que las terminemos de pagar, sean cosas que estemos disfrutando. Prohibido gastar en tonterías este mes. Vamos a tratar de ahorrar para que no te agarren despistado los imprevistos, porque mira que puede haber algunos. Por otro lado, pues yo sé que la mayoría de mis cánceres, luego por ahí, pues no se fijan dónde andan. Tienen la cabecita llena de pájaros y por allá azotan mis ángeles. Con frecuencia se me caen, se les caen las cosas porque andan distraídos. Este mes de febrero, a pesar de que va a ser un muy buen mes, sí hay que tener cuidado con los pequeños accidentes. La cabeza en lo que están haciendo mis angelitos y sobre todo mis angelitos más divertidos, esos a los que les gusta echarse la copita. Si van a manejar, acuérdense del comercial, si toman, no manejen y nos ahorramos muchos problemas. No estoy diciendo con esto que vayan a tener un accidente terrible, ni mucho menos, pero acuérdense que la abuela es más de prevenir, por aquello de que más vale prevenir que lamentar. ¿Para qué resolver problemas que podemos evitar? Entonces ya lo saben, este mes nos cuidamos de los pequeños accidentes. Hay que ver por dónde caminamos, nos volvemos despacitos, con seguridad, nada de andar corriendo. Y si nos vamos a echar nuestras copitas, evitamos manejar. Por otro lado, algunos de mis cánceres este mes van a decidir cambiar de trabajo o independizarse. Aquí, mis ángeles, únicamente les voy a recomendar lo de siempre. Bueno, ya saben, a la abuela le gustan las seguras. Si ya están bien seguros de que es el momento de cambiar de trabajo, porque en el otro trabajo me les van a pagar bien. Porque ustedes ya saben de buena fuente que es un trabajo mejor que el que tienen adelante. Pero si no están seguros, no se me arriesguen, porque acuérdense que el primer trimestre del año es bastante lento y no es muy recomendable que me cambien de trabajo. Sin embargo, sí van a recibir ofertas de trabajo y los que quieran por ahí llevar currículum o empezar a ver las solicitudes de empleo, pueden estar seguros de que sí van a agarrar trabajo. Tal vez es un trabajo nuevo que agarren al principio no sea lo que ustedes esperaban, pero poco a poco, con las habilidades que ustedes tienen, por supuesto que puede llegar a ser bueno. Aquí, si ustedes dependen de su sueldo para llevar comida a su mesa, simple y sencillamente, hay que tener muy en cuenta que hay curvas, ¿eh, mis angelitos? No llegamos ganando dinerales. Generalmente nos adaptamos y una vez que nos empieza a ir bien, pues ya pasaron dos o tres meses dentro del trabajo. Hay que considerar esto si van a cambiar de trabajo. No tomamos decisiones con las emociones, que te van a andar muy emocionales ustedes también. Nada de renunciar porque ya me vio feo el compañero, ya me hizo enojar el jefe, o simplemente me cae gordo. Si vamos a renunciar, pensamos muy bien que lo estemos haciendo con una decisión que vino desde la razón y no desde el corazón, ni desde nuestras emociones. Pero sí es una realidad que vienen cosas nuevas para cáncer. Y algunas oportunidades que te caigan este mes pueden llegar a ser muy buenas, cáncer. Pero hay que tratar de que si cambias de trabajo o tomas una de las oportunidades que lleguen este mes de febrero, que no sea porque estuviste enojado y tomaste una mala decisión. Todo lo que sean decisiones de trabajo durante el mes de febrero deben de ser con cabeza fría. Y créeme que te va a llegar más de una y tú vas a tomar las mejores decisiones si no te dejas gobernar por las emociones. Y bueno, también en tu trabajo. Cáncer es muy creativo. Generalmente se las ingenian para hacer todo ellos solitos. Son muy buenos para hacer proyectos, pero a veces muy malos para ejecutarlos. Y esto lo aprovechan muy bien algunos compañeritos. Asegúrate cáncer de no regalar tu trabajo este mes. Asegúrate de que otra persona no esté saludando con sombrero ajeno. Es decir, dando como tarjeta de presentación tu trabajo como si lo hiciera la otra persona. Porque esto de alguna manera te podría hacer perder buenas oportunidades a ti. Mientras que la otra persona a través de tu trabajo está ganando dinero y oportunidades. Así que bien atento este mes. Y bueno, ya estando en cosillas de trabajo. Otra cosa importante este mes. Acuérdate que te dije que vas a estar un poquito sensible. Y cuando andamos sensibles y vemos que alguien se está riendo. No, no, no. Se están riendo de mí. No, es que yo puedo sentir que es de mí. Y a veces esto no es así cáncer. Ay, mira, esas están luchicheando. Ajá, y me están criticando. Sí, sí, desde que pasé a un lado de ese escritorio yo pude sentir la mirada. Me barrió con la mirada de los pies a la cabeza. Mis ángeles, mucho cuidado con estas cosas. Créeme que te estima al más en tu trabajo de lo que tú te imaginas. Cáncer generalmente es un signo muy querido porque sabe muy bien cómo ganarse a los demás. Y las personas a tu alrededor saben que cuando te piden un favor difícilmente dices que no. Si de repente sientes que alguien no te quiere o que las cosas van súper mal con tus compañeros, tal vez te estés equivocando. Así que antes de comenzar con estas ideas, revisa bien cuál es la actitud real de tus compañeros hacia ti. Yo no dudo que haya por ahí una o tal vez dos personas que de repente no te llevan muy bien con esas personas. Pero no quiere decir que sea con todas. Y no quiere decir que cuando las personas pues tienen una sonrisa o un cambio de mirada se trate de ti. Así que cuidadito con esto. Por otro lado, cáncer, vamos a andar un poquito sentimental. Ay, no me contestó. Ay, le mandé un mensaje desde hace bien muchísimo tiempo y ni siquiera se ocupó de mandarme un no. La es más, ni siquiera una carita amarilla con sonrisa. Ay, no, de seguro está enojada la persona. Nada que ver, también por aquí vamos a andar un poquito perdidos, cáncer. Tú lamentablemente últimamente has estado muy ocupado con tu trabajo, con tu familia. Y de repente no le has puesto mucho cuidado ni a tus amigos y algunos parientes que pues precisan estar un poquito cerca de ti. Pero tú dices, no, en este momento no quiero saber de nadie. Estoy muy concentrado en mi trabajo y es solamente en trabajo en lo que quiero pensar. Pues no. Aquí cáncer es muy conveniente dedicarle tiempo de calidad a la familia. Hay que apreciar lo que esas personas han hecho por nosotros y sobre todo mis angelitos, que de nuestras vivencias otras personas puedan aprender. Es decir, si te piden el consejito hay que darlo cáncer. Porque creo yo que de los signos del zodíaco tú eres otro de los que son muy cuciosos y tus consejos generalmente son buenos. Así que si en la familia hay alguien que está en problemas, alguien que tú sepas que necesita el consejito, este me regálales el consejo, que créeme que los puedes sacar de muchos problemas orientándolos. Muchas veces más que nos den dinero o que nos den una buena regañada o que nos pregunten qué es lo que pueden hacer por nosotros, nos sirve más el ser escuchados, el que alguien nos diga, oye, te veo triste, ¿qué te está pasando? El escuchar y el dejar que las personas se desahoguen este mes de febrero puede ser vital para tu familia. Así que ya lo sabes, no niegues el consejito, platica cómo saliste tú de algunos de tus problemas y regálales afecto. Sí, pero no como aquel de Navidad de regal y afecto, no lo cumple. No, 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 aquí se trata de que apapaches, de que tú también les digas, así como ustedes están cuando yo tengo problemas, yo también estoy aquí para ustedes. Hay que hacer que la familia se entere, mis angelitos, de que los amamos, porque yo oigo mucho esa palabrita de, ay, no, es que ellos saben que los quiero. Pues no, nadie sabe, hay que decirlo de vez en cuando, el abrazo, el ponernos cariñosos un poquito, nos va a venir muy bien en febrero y ya lo sabes, no me le dediques todo el tiempo al trabajo. Y bueno, los cáncer que tienen pareja, esos que tiene el novio, novia, esos cáncer que ya viven en pareja o bien que están casados, mis angelitos, viene el 14 de febrero. No basta con lo que les dije al principio de este video, de decirle a la pareja, oye, necesito que me compres mi regalo porque yo ya te compré el tuyo. Y si no quieren ser tan directos, mi amor, este 14 te voy a sorprender, así es de que espero que tú también me sorprendas a mí. Y sí, ya sé que pediche está la abuela, pero así debe de ser, mis ángeles. ¿Por qué? Porque como el comercial aquel del tinte, es un pequeño lujo, pero creo que lo valemos, ¿verdad? Así que por favor no se me limiten con las flores, con los chocolates, ¿por qué no con la música al estilo antinito? Eso nunca pasa de moda. Cenita para dos, con un buen vinito, unas velitas, apapacharse, mis ángeles, porque este mes van a estar radiantes. Pero bueno, mis angelitos, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis angelitos, si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like. Si creen que la regañada estuvo de todos los demonios, porque la abuela les dio durísimo este mes, mis ángeles, recomiendenme, compartan el video con todos sus amiguitos y sus amiguitos, pero si no les gustó con todos sus enemigos, no se me vayan sin compartir el video. Y si no están suscritos a mi canal, que están esperando, que no les gustan las cosas gratis, bueno, yo aquí les regalo jalones de orejas. Bueno, mis angelitos, que no se les olvide, por favor, esto es lo más importante, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo y que tengan un maravilloso mes de febrero.